Hola amigos en esta ocasión vengo a traerles este software que se llama Fritzing es un software de diseño libre para aquellos diseñadores de electrónica o aficionados a la electrónica que quieren hacer sus propias PCBs o tan solo hacer diagramas esquemáticos este software trae bastantes componentes para poder hacer circuitos poder hacer diagramas o aún a mandar a imprimir sus propias PCBs tanto pedidos en fuentes de exteriores china en cualquier lugar de méxico o en cualquier lugar de colombia donde ustedes quieran mandar a traer sus PCBs online que les genere el archivo para poder mandar a pedirlas solo con que ustedes lo diseñen y ustedes acomoden sus componentes puedan hacerlo de una o de dos capas con este software uno de los inconvenientes que ha presentado este software muchos que les ha costado la instalación y ahora ya no está gratis sino que es de paga pero yo hoy les traigo este software gratuito para que ustedes puedan descargarlo este lo traigo en la versión de 32 bits y la de 64 bits y les mostraré cómo instalarlo sin que les dé fallo y ustedes puedan diseñar sus propias PCBs sus propios esquemáticos o sus propios diagramas para tareas o para poderlos compartir con la comunidad a la que ustedes pertenezcan en esta ocasión es tan sencillo como solo descomprimir el RAR vamos a extraer aquí donde dice extraer 64 bitwin para que cree la tarjeta la vamos hacia todo porque ya lo tenía lo tenía aquí en otra carpeta pero ustedes van a ver cómo descomprime este archivo esto lleva un poco de tiempo ya que para poder descomprimirlo si es un poco grande pero igual es sin bastante útil para aquellos diseñadores los que les gusta hacer vídeos tutoriales circuitos impresos que tenga una buena presentación sus proyectos para subir de nivel este software es muy utilizado en la comunidad yo creo que es de muy fácil acceso se usa en robótica también de niños porque es muy fácil la forma de usar el diseño la interfaz es muy muy familiarizada con lo que uno hace día a día yo creo que es este muy útil y para cualquier edad que le guste el diseño de electrónica y que tenga conocimientos básicos trae placas de arduino de intel trae componentes trae un sinfín de componentes tanto que ustedes pueden diseñar propios componentes o si no lo encontrará en la librería que ya trae por defecto lo podría descargar de internet y ahí hay unas infinidad de componentes que ustedes no encuentran entonces sólo ponen buscar en un ejemplo un relay punto fz pz y les tira el componente para que ustedes lo descarguen y ya lo instalen en fixing para que ya lo puedan usar por si no encontraran ese componente entonces nosotros aquí ya estamos descomprimiendo ya lo que es la carpeta verdad vamos a ver hay que descomprimos completo mientras tanto no olvides suscríbete ahí abajo en la campanita queremos llegar a los mil suscriptores si tú me ayudas con la suscribiéndote para que siga haciendo vídeos como estos y poder ser parte de esta de esta comunidad de diseñadores que es el futuro donde podemos ayudar nosotros como electrónicos a la sociedad entonces puedes ver ya que esta carpeta esta carpeta es la que nos dejó yo tengo un sistema de 64 nos va a dar esta otra carpeta que está acá y como puedes ver aquí está el icono de fritzing entonces qué vamos a hacer vamos a copiar esta carpeta que está acá la copiamos venimos nos vamos a meter acá al disco se vamos a hacer esto más grande nos vamos a meter aquí a este equipo disco local se aquí donde dice archivo de programas por 86 así me aparece la marca aquí archivo programas por 86 lo abrimos que la raíz de tanto empezamos a copiar la carpeta que pegamos le vamos a dar permiso de administrador para que empiece a copiar entonces este sería uno de los más largos procesos para la para la instalación sólo copiar y pegar puedes ver ahí ya va avanzado tengo 35 con 100 completado mientras está la eeeh mientras pasa la carpeta te recuerdo suscribirte queremos llegar a los mil suscriptores y queremos que tú nos apoyes viendo nuestros videos apoyándonos con suscribirte y que puedas seguirnos en nuestra página de facebook que estamos en instagram y estamos en twitter así nos apoyando así nos apoyando así nos apoyando en este tiempo para poder seguir compartiendo material como este y seguir realizando este tipo de videos para que te pueda ser muy útil entonces yo voy a pausar el video en lo que se descarga en lo que se copia el archivo para que no sea muy largo y tú puedas ver el final de este de este video y para que te sea muy útil este software de diseño tanto para tu colegio empresa o tu trabajo que tú puedas impresionar con tus PCBs a tus maestros o tus compañeros y que puedas hacer un trabajo muy muy bueno muy limpio en el diseño de PCBs los puedas mandar a hacer tú mismo o tú los puedas imprimir ya que te genera archivos para impresiones impresiones y puedes los hacer tú mismo o los puedes mandar a hacer según cotulo SS entonces podemos ver ahí a la instalación ya está por terminar ya está 99% ya está terminando de copiar los archivos para que podamos abrir nuestros software sin ningún problema y sin ningún fallo en nuestra PC este método es el 2020 ya que no hasta ahora gratis yo se los traigo gratis solo te pido que te suscribas suscríbete a mi canal no te olvides darle en suscribirte activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos y estaremos subiendo más videos y estaremos subiendo más videos de diseño circuitos de arduino y software para la ayuda de este fabuloso mundo de la electrónica y microcontroladores como arduino entonces ya está terminando el proceso de instalación dejaremos ahí que copie la carpeta y cuando la copie al 100% ya podremos usar nuestro software como puedes observar ya está puesta nuestra carpeta aquí en archivos de programa por 86 ya la copió la abrimos y como puedes observar nos está dando fritzing enviamos este icono lo vamos a enviar a escritorio creamos un acceso directo ya que hemos creado el acceso directo tenemos acá nuestro icono de fritzing lo abrimos y tú puedes ver aquí que está ejecutándose de una manera normal sin fallos empieza a cargar todos los archivos necesarios para su ejecución vamos a ver los componentes que traen si tú nunca lo has abierto vas a ver la interfaz que es muy fácil y como tú puedes mandar a pedir tu placa como podrías diseñar tu placa y aquí tengo unos que he estado haciendo lo vamos a abrir aquí tengo ya una mi placa diseñada este es el esquemático este es el esquemático tú lo puedes ordenar como quieras tú quisiera hacer el esquemático tú los puedes mover los puedes girar para que este esquemático quede más entendible y aquí está en protoboard vamos a ordenar este para que tú mire entonces como puedes ver aquí están unos componentes los componentes los componentes que vemos acá tú lo puedes le abres acá y puedes ver el tipo de componente que da escoger cualquier componente de los que está acá y si no está los puedes buscar también si no está puedes buscar el componente solo es darle aquí en la lupa y ponerle capacitor y se tira todo lo que tenga que ver con capacitores todos los tipos de capacitores que podrían haber y solo es darle y solo es de conectar acá conectamos este a tierra solo es de darle el punto hacia acá y le puedes cambiar el color del cable y este lo vamos a poner acá de color rojo porque es positivo y tú puedes ver ahora con el esquemático ya aparece el capacitor que es este de acá y en nuestra PCB ahora nos aparece el capacitor entonces es muy fácil la forma de usar ahora donde puedes pedir tus tus archivos aquí puedes descargarlos los puedes guardar como pdf para que imprimirlos tu misma entrepresora laser puedes pedir que se te guarde el archivo o el archivo gerbe o puedes pedirlo a fábrica vamos a pedirlo a fábrica nos tira una página de fritzing fábrica donde ellos fabrican las placas es tan fácil hacerlo como por poner ahí viene si te registras te registras vamos a ver el prototipo como queda el prototipo lo puedes pedir mira aquí está donde los puedes pedir aquí igual kickart fixing target gbrx2 ahí lo está cargando y nos da una muestra como quedaría nuestra nuestra placa ya terminada así quedaría nuestra nuestra placa ya terminada para sólo poner los componentes aquí están conectores aquí están conectores aquí están conectores la máscara de soldadura como quedaría con los puntos los huecos las dimensiones las partes que traen los componentes así es como nos quedaría nuestra PCB si te gustó este vídeo no te olvides de suscribirte compártelo y síguenos siempre en nuestras publicaciones adiós gracias